Hola amigos de People en Español, estamos aquí con la queridísima Sasha Preto, quien acaba de tener un bebé, bueno hace poco, hace unos meses y queremos saber cómo ha cambiado tu rutina de belleza después de que tienes tu segundo bebé, porque ya son dos, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito cómo ha cambiado eso. Bueno, yo creo que he aprendido después del primero que uno debe cuidarse mucho más, creo que con Bruce me descuidé en términos de mi rutina de belleza, pero con Alana estoy siendo mucho más precavida en ese sentido, responsable lavándome la cara en las noches, poniéndome una buena crema, porque pues ya se acerca la bola, la bola de años, y tomándome prenatales en ese sentido y tratando de recordar que pues si uno no está bien, sus hijos no van a estar bien, entonces siempre creo que lo esencial es en la noche, porque lo que no hice con Bruce fue no cuidarme en las noches y empecé a ver el deterioro en la piel y entonces ahora estoy siendo muy disciplinada con eso. ¿Cuáles son los pasos que tomas en las noches, no? Tienes que levantarte tan temprano y yo me imagino que tienes que poner tus cremitas en los ojos, tus cremitas en la cara, ¿cuáles son los pasos que haces para que las mamás en la casa sepan? Bueno, una vez que se duermen mis hijos, porque los acostamos temprano en la casa, me baño primero para relajarme y pues uno no sabe lo que le de para en las madrugadas, para estar listo. Luego siempre trato de utilizar una crema para remover el maquillaje en lugar de jabón, porque el jabón me seca mucho la piel y a través de los años ha ido empeorando. Trato siempre de humectar el área alrededor de los ojos y sobre todo una crema para noche que no sea muy pesada porque en mi caso con la piel grasosa tiende a llenarse de espinillas o de algunas ronchitas, entonces tiene que ser algo que sea liviano y tomar mucha agua, sobre todo en este periodo de verano que aunque ya estamos entrando en otoño, pero vivimos en Miami donde hace mucho calor y además yo estoy con el tema de la lactancia materna, entonces necesito hidratarme muchísimo más. ¿Tienes algún secretito casero? O sea que nosotros en la latina siempre tenemos algo casero, ¿no? ¿Tienes algo así que usas en la casa? Ya sea en el pelo, en el cuerpo, en la piel, cuéntanos un poquito. Pues mira, yo creo que el secreto, que es algo que me enseñó mi abuelita y mi abuelita se lo enseñó a mi madre, mi madre a mí es, nosotros removemos el maquillaje de los ojos con aceite para bebés y es muy bueno porque te lo quita absolutamente todo y no te seca la piel alrededor del ojo, entonces eso nos ha funcionado muchísimo, ya vamos tres generaciones con eso y yo creo que se lo voy a enseñar a mi querida Lana también. Pues me parece muy bien, así que vayan tomando notas en casita y muchísimas gracias Acha por estar con nosotros hoy y darnos tus tips de belleza. Gracias.